Hoy estamos dando un paso muy importante en nuestro proyecto de integración de todos los barrios de la ciudad. Hoy estamos acá en el barrio 31. La verdad que es muy, muy simbólico lo que estamos haciendo hoy, porque este lugar hace no más de 6, 8 meses, era el principal enclave del narco en la villa. Acá se hizo un operativo enorme, de muchísimo trabajo previo de investigación por parte del fiscal Dilelo, que viene trabajando muy bien en equipo con nosotros. Todo un operativo que organizó el gobierno nacional. La verdad que se hizo un operativo que, primero, erradicó las principales bandas de narcotraficantes de toda esta zona. Es un ejemplo de cómo trabajando en conjunto y en equipo podemos ir mejorando la calidad de vida de la gente, mejorando la seguridad, para promover el trabajo, para promover el emprendedurismo, para promover que haya trabajo en blanco en la zona. Estamos trabajando de la mano de esto con toda la regularización de la feria, que recién veníamos caminando, realmente un lugar de muchísimo trabajo, de muchísimo empuje. Y en el piso de arriba voy a tener una oficina yo, para estar algunos días por semana, que va a usar también todo el gobierno, porque la idea que este proyecto que tenemos de integración de todos los barrios de la ciudad, requiere la participación de prácticamente todas las áreas de gobierno. O sea, tenemos la obra del Ministerio de Educación, que va a empezar en pocos meses, que es en junio, allá del otro lado, tenemos mucho trabajo de desarrollo social, tenemos todo el trabajo que está haciendo de modernización, de promoción del empleo, de regularización de todo el comercio. Todo esto va a ir mejorando mucho la calidad de vida de los vecinos, del barrio 31, pero de toda la ciudad. Yo estoy convencido que la integración, que es una de las grandes prioridades en nuestro gobierno, va a mejorar la calidad de vida de todos los porteños. Simplemente remarcar lo que Diego estaba diciendo, Horacio, sobre la importancia de darle a la gente una oportunidad digna de trabajo. Cuando hablamos con los emprendedores acá, el gran, lo que más piden no es capital, no es que dicen no tengo capital para poder comprar mercadería, para poder hacer una torta, para poder meterme en el rubro gastronómico y vender lo que hago. Lo que me faltan son herramientas, es capacitación para poder vender dentro del barrio y fuera del barrio. Y el foco que se está poniendo en este centro justamente es darles las herramientas a los emprendedores que necesitan. El CEDEL cumple tres funciones principales. En primer lugar, ayudarle a todos los comerciantes del barrio, hay más de 900 comercios en el barrio 31, a que formalicen su actividad. Son comercios que ejercen la actividad lícita, una panadería, una frutería, como tenemos acá, y no están formalizados. Estamos trabajando con cada uno de los comerciantes para ayudarlos a que se formalicen. Objetivo número dos, trabajar mucho con los emprendedores del barrio. Estamos haciendo todo eso con Andy, trabajando mucho con ellos. Hay una fuerza y unas ganas de emprender en el barrio fenomenales. Y por último, empleabilidad. Hay mucha gente en el barrio que podría tener un mejor trabajo y lo que le falta tal vez es presentar mejor su currículum, conocer cómo presentarse en una entrevista, y también trabajando con las empresas para que empiecen a tomar gente del barrio.